No sé lo que estamos haciendo aquí. Este es el muchacho. Aprieta. Este es Alex. Pero no es cualquier Alex. Es Alex el capitalista. Yo no sabía de él. Lo acabo de descubrir hoy. Y quiero ver de qué trata. Te puedo dar un poco de información previa. A ver, a ver. Tiene muchos seguidores en las redes sociales. Es un analista. Es un filósofo, diría yo. Es un gran experto en lo que está sucediendo en el mundo. Es experto en geopolítica. Es experto en... ¿Y por qué dices 100% capitalista de derecha? Es decir, no es 90% capitalista. Es 100% capitalista. No, no. Este es un hombre vertical. Este es un hombre vertical. Este tipo es capitalista de derecha de 100%. No puede haber un capitalista de izquierda. Eso no existe. No pudiera ser. No. ¿Cómo que no? Según él no. No, no, no. Según él. Bueno, vamos a escuchar. ¿Es seguro que no sé? Sí. ¿Cómo te digo? Lo que hemos que entender. ¿Por qué coño sale siempre dentro de un carro? No sé. A lo mejor si ve el video no responde. Hay alguna explicación. Ese es el asiento del pasajero, ¿no? Alex, ¿por qué grabas siempre desde tu carro? Queremos saber. Nos interesa mucho. La duda que tenemos es muy inquietante. ¿Por qué estás dentro del carro siempre? ¿Tienes el aire acondicionado? ¿El aire acondicionado de tu apartamento está roto? ¿Sale el carro? Está roto el aire acondicionado. Es el del carro que te funciona. Es alguna cuestión de esta de logística. Explícanos. ¿Le gusta el carro? Ok, a lo mejor no sé. Entonces ya nos irá. A ver. Buen día, amigos. Buenos días. Alex S. Gonzalo. Tienes voz como de presentador de Olobe Pubea, ¿no? Sí. Un poco. Me acabas de cuenta. Está bien. Está bien. Está bien. Pues aquí, transmitido otra vez el Facebook Live. Y, bueno. Se calienta el ambiente político en Miami. No, es como la esquina caliente de Cuba donde hablan de pelota. Es el mismo tipo de todo, ¿no? Es ese registro. Es ese registro. A ver. Histeria colectiva, generalizada, prácticamente sin solución en Miami. Él es el campo. Y resulta ser que... Él es el campo. Tú eres de alguna provincia. No, no, no. No lo digo por malo. Está bien. Pero en otro cierto acento... Yo creo que es el gran morguín. Gran morguín. Yo creo que es el gran morguín. Pero más allá. Puñalte Río. Puñalte Río lo explicaría mucho si es el gran morguín. No, creo que es el otro lado. Ah, ok. Esa voz que viene con tinajones. Me da la impresión. Puñalte. Sí. Esto como que se está yendo de las manos, ¿no? Porque... Déjenme primero aclarar un par de puntitos antes de comenzar el video. En primer lugar, este ser que está aquí. Alex S. González. Este ser que está aquí. Este ser que está aquí. Hay un acento del campo. Hay un acento del campo. ¿Por qué el énfasis en la S? No puede ser Alex González. ¿Por qué Alex S. González? ¿Y por qué? Ahora mismo se acaba de referir al mismo y no puede saltar la S. Tienen que mencionar Alex S. González. Es como un personaje. Se montó un personaje. Hay gente que tiene un big name. Está bien. No importa. No, pero no, no, no. No está bien. Ahora, ¿qué significa ese? ¿Cuál será el apellido medio? Yo creo que es... Susana. Alex Susana González. Y por eso lo... Puede explicar el misterio. Eso puede explicar el misterio. Sí. Que no tenga nada malo. No. Claro que no. Un segundo nombre. Sí. En absoluto. El tuyo es Stacy. Exacto. No tiene seguidores. Yo no tengo seguidores. Ni fans. Ni admiradores. Ni la cabeza de un guanajo. Eso lo creo. Eso está bien. Eso está bien. Todo lo que hay aquí. Todo lo que hay aquí. Todos ustedes que están ahí. Todos los que comparten este video. Y todos los que están a mi lado en esta lucha. Somos Amigos. Espera un momentito. Espera un momentito. ¿De qué está hablando este video? ¿Cuál es la lucha, Alex? Esto es la FEU. ¿Qué coño estamos viendo ahí? Esto es la UJC. El tipo habla en ese registro. Me parece que estoy en Cuba. Sí. Es un registro de esto. Falta bastante, eh. Mira la gesticulación, la exageración. Cómo se proyecta. Es una cosa grotesca. Pero me cae bien. Sí. Es lo irónico de todo esto. Somos Amigos. Cero seguidores. Miles de amigos. Es en primer lugar. A propósito. No se lo había dicho. Estoy bloqueado. En algún momento. En algún momento le puse algún comentario que no parece, parece que no le gustó. Lo de Susana a lo mejor. No, no fue así. Un comentario válido. Algún tema político de lo que estaba pasando. Algo de Trump probablemente. Y se me lo tomó bloqueo inmediatamente. Me ha bloqueo más rápido lo que me ha bloqueo Sobeo Valdés. Pero bueno. En segundo lugar. Muy importante. Este que está aquí jamás ha dicho una mala palabra. Ni la voy a decir tampoco. Porque ese gustazo. Vulgar. No. No hay que decir malas palabras. A ser vulgar. La manera en la que tú estás hablando ahora. Que está hablando él. Es vulgar. Esa exageración. Esa presentación. Molesta. Molesta. Como que. La estamos viendo. Entretiene. 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 Sí. Pero por qué la agresividad esa. Vamos a ver ahora. No me ha llegado todavía. No sé lo que pasó. No entiendo. Se lo voy a dar a Nani. Porque no digo malas palabras. Al menos en público. ¿Qué ocurre? Es chifo. Sí, porque el público a lo mejor no, pero el privado. Claro. Vamos a ir. En tercer lugar. Cuando yo me refiero a algo o a alguien. ¿Qué le pasa? Nunca lo he hecho en el plano personal. Jamás. Nunca he atacado personalmente. Ni a Jorge Hernández. Ni a Carlos Alberto Montaner. Ni a ningún comunista. No sé qué quiere decir el comunista. Personalmente. Pero al decir comunista. Al decirle a mucha de esta gente que le están nombrando. Comunista como si lo ha hecho. Porque yo sé que lo ha hecho. Es un insulto. Pero es un insulto no solamente porque obviamente no son comunistas. Es un insulto porque estás ofendiendo a gente que no tiene nada que ver con esa manera de pensar. Al contrario. Carlos Alberto Montaner es un ejemplo de un pensador que siempre ha estado en contra de toda dictadura. Derecha, izquierda, lo que sea. A favor del pensamiento libre, etc, etc, etc. Si es un insulto. Quería decir eso. Está bien. Ni a ningún izquierdista, ni a ningún socialista, ni a ningún pseudo capitalista. Nunca he atacado personalmente a nadie. Seudo capitalista. Lo único, a lo único que me he dedicado, a lo único que Alex S. González. Ahí está otra vez. Se refiere a él mismo, a la tercera persona. S. González. Y sin faltarle la letra de segundo nombre. Se ha dedicado a analizar políticamente lo que está pasando dentro y fuera de Estados Unidos. Entonces, para esas personas, porque ahora hay un grupito de histéricos ahí. Ahí está. Ahí está. Grupito. Yo no sé, pero en este video Alex se ve histérico él mismo por siempre. Lo veo un poco agitado. Igual. Él está inquieto. ¿Por qué estar inquieto? No sé. ¿Tiene algo importante que decir? Tiene una energía. No sé. Vamos a escucharlo. Además, mira cómo habla. El grupito. El crepúsculo. Todo esto son términos directamente trasladados de Cuba. Estos son términos que utilizaban las organizaciones cubanas del gobierno, comunistas, que siempre tienden a minimizar, a ninguniar y a insultar al que no piensa igual. ...su histeria y creando ruido. No, yo no tengo pruebas, pero yo no sé, porque a mí me parece. No, no, ¿saben qué? Si no tienes pruebas, cállate la boca. Y no digas cosas subjetivas ni lo que te parece. Di lo que es. Ok. ¿Cuáles son las pruebas que él tiene en el papel de Montalé, el comunista? Nadie se ha dado esto. ¿Hay alguna prueba? No es un hombre serio. Sí, hombre. Entonces... Esto lo estamos haciendo en serio. No, claro no. Lo estamos divirtiendo porque esto no merece seriedad de ningún tipo. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo clásico, ¿no? Hay una señora que se dice cristiana o religiosa, no sé qué tipo de religión practicaré, no sé qué tipo de rama del cristianismo, a qué rama del cristianismo ella se ha aferrado, que se ha puesto a divulgar horrores de Ariel, de Youssef y de este servidor que está aquí. ¿No? Ok, empieza a decirme quiénes son todos ellos. Yo no estoy muy alto. Yo no sé ni quién es Ariel, ni Youssef. ¿Quién es Youssef? Y Alex S. González me acabo de enterar hoy. Pero no sé. ¿Pero no sabes quién es el tipo de religión? No, no. Tenía el gusto. El día de hoy es muy importante en tu vida. Gracias. Gracias por la presentación. Este es Alex S. González. Ok. El capitalista. 100% capitalista. Sí. Muy bien. Y, por supuesto... A lo mejor tiene alguna empresa. A lo mejor es un capitán de industria o algo y por eso es capitalista, porque ha creado algún tipo de empresa y tiene empleados. ¿Será por eso o qué...? Bueno, que se rente una oficina porque desde el carro no... No, no creo no ser. Sí. Ese no es el caso. Sin pruebas. Sin nada claro. Estamos viendo al Henry Ford cubano. No. ¿No será Henry Ford? ¿Por eso sale en el carro? No, no creo. Sembrando la cizaña, se ha puesto a decir de qué, bueno, la agenda que tienen ellos y el no sé qué, qué hay detrás de esa gente. Bueno, detrás de nosotros lo único que es un amor a Estados Unidos, un amor al capitalismo y un amor a la derecha. Un amor a la derecha y un amor al capitalismo. Está bien, tú puedes, digamos que seguir cierto tipo de filosofía, tener cierto tipo de visión del mundo, pero con estos niveles de caricatura... Es el mismo fanatismo por el amor a la revolución. Es exactamente lo mismo, pero al revés. Eso es lo que es. Es el fanatismo ciego y absurdo histérico por algo. Ya sea la revolución, ya sea el capitalismo, es lo mismo. Cuba tiene una dictadura comunista desde hace 60 años porque así son muchos cubanos. Como es el tonto este. No me digas así ni... Perdón. Alex ese. Como es este muchacho. Sí. Sí. Y se han puesto a decir cositas desagradables porque nosotros, personalmente yo, no apoyamos a la señora María Jolie. No tengo... Ah, María Jolie es otro personaje de la fábrica de la política local. Mayra Jolie, candidata al Congreso por el Distrito 27, si no me equivoco. Hay muchos candidatos ahora. Es otro personaje de esto, completamente surreal, desquiciado de la política de Adiname. No, la candidata de ella, María Jolie. No, la candidata de ella, María Jolie. Yo no apoyo a María Jolie. Ahí estamos acuerdo. Y le voy a decir bien claro, yo tuve, yo hice un video hablando de María Jolie y lo que yo pensaba de María Jolie. María Jolie es una mujer bellísima, increíblemente bella. Usted la conoce y usted se queda deslumbrado con su belleza, con su cariño y con su facilidad No es el momento de hacer un chiste. No, 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 no. Vamos a conversar. No, 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 no. No es el momento de hacer un chiste, es una mujer de hacer un chiste. Yo creo que es una mujer atractiva. Lo que pasa es que tiene tres neuronas, completamente locas. Pero es atractiva. He estado en algunos programas de televisión con ella y es una mujer que está bien para la entretenencia. Es como una especie de Kardashian dominicana que pretende ahora llegar a ser congresista. Si Trump logró la presidencia, ¿por qué ahora no puede lograr ser congresista? Yo estoy de acuerdo contigo. Por culpa de Donald Trump básicamente su candidatura. De haber quedado gente que obviamente no tiene un ápice de preparación para tratar de mejorar esto. Lo dijo él, lo dijo él. Pero ¿tú has visto la página de...? Después damos eso, después damos eso. Sí, mujeres. Está loca completamente. Sí. Ser increíble. Ahora, en el plano político, no coincidió con sus ideas. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Usted puede ser un mal marido y un buen cirujano. Usted puede ser un mal hijo y un buen cosmonauta. No tiene nada que ver una cosa con la otra. En el plano personal yo no tengo nada contra María Jolie. Y cuando hice el video de María Jolie, lo único que dije es lo mismo que ella siempre ha dicho. Ella dijo, ella dijo, y donde quiera que va. Hoy por la mañana. Un poco aburrido esto. Adelante esa parte. No me interesa ni Mary Jolie, ni Mary Jolie, ni tonto. En realidad. O sea, que cuando la primera vez que yo vi esto yo pensaba que abajo lo amarillo era un anuncio de Ñoque Abrazo. O sea. Parece, ¿no? Un primer impacto, sí. Precisamente estaba escuchando en la radio. Cosas demócratas, socialistas, izquierdistas y cosas república. Ella no es de derecha, dicho por ella. Ella se considera a sí mismo un híbrido. Una fusión. ¿Y qué hay de mano? Una mezcla entre cosas demócratas, socialistas. ¿Qué hay de mano? Que en la cabeza de personajes como este. No todo es blanco y negro. No, 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 no. Porque todo tiene que ser blanco y negro, Alex. No, no, no. Para personajes de este tipo, todo tiene que ser a extremos. Todo es a ultranza. Porque ven el mundo de esa manera. Ven el mundo en extremos. Y obviamente ya te habrás dado cuenta que este hombre tiene una visión muy superficial de las cosas. Yo estoy tratando de adivinar dónde estás estacionado, Alex, mientras grabó ese video. Vamos a ver si podemos indicar. Quizás el parqueo de Costco. Es el parqueo de Costco, creo, ¿eh? Estoy seguro por la vegetación, diría el Southwest. No. Esto es la Southwestera. Tienen que ser la Southwestera. ¿Eso es una red de bicicleta que tiene atrás? Sí, es una bicicleta. Monta bicicleta. Monta bicicleta. Le gusta el deporte. Es una mata de mango, yo creo, ¿no? Homestead. Puede ser Homestead. ¿El Homestead siempre es mango? ¿Cómo no? Yo creo que es una mata de mango. Creo. No estoy seguro. Ok. Vamos a seguir. Vamos a terminar ya casi, ¿eh? Sí, adelante un poquito. A ver. Estas, izquierdiz todas las páginas y a todas las declaraciones de esos candidatos políticos y, simple y llanamente, he dado mi opinión. Simple y llanamente. Frase favorita. Para mí. Para Alex S. Frase, muletilla favorita de quien no tiene nada que decir, en realidad, de peso, pero la utiliza como para pensar en qué va a decir próximamente. No falla. Siempre que hay una persona que dice esa frase cada tres minutos, es lo mismo. Quería decir eso. González, y no para mí, para muchísimos, el único candidato que se enfrentó a Eliana Rosletti ni en frente a frente, que la desenmascaró, que le dijo Rino y que le dijo de establishment para adelante, se llama María Peyro. Y María Peyro es la única candidata. Tengo la impresión de que me estabas metido demasiado en la politiquería local. Eso te iba a decir, en el fanguero de los políticos de Miami. Sí. Esto es una pérdida de tiempo en realidad. Sí, vamos al final, como se decía. ...que ha puesto sobre la mesa una reforma al Congreso para... ¿Por qué se altera tanto? Alex. Mira esa cara, mira esa cara. Cálmate. Está bien, haz los videos. Se relaja un poco. No se puede relajar. Fototerapia, lo veo bien. Lo veo bien. Creo que es mejor que la doctora. No. No lo creo, no puede ser, ¿no? No, no. Doctora no, veterinario. Veterinario puede ser. Veterinario puede ser. Sí. Pero mira cómo se altera, no me gusta. Me cae mal. Acabar con el lobby y la corrupción en Washington. ¿Qué tal te cae? María Peiro es la única candidata que sitúa aquí. Vamos a ver ya cerrando. Ni es un canal de televisión. No me gusta. No me gusta. Me encanta María Yoli en el plano personal. La admiro como persona. Yo tengo fotos con ella. Yo he participado con ella. He hablado con ella. He estado con ella en programas. Pero como candidata para el Congreso, no me parece que es la propia. Me parece que la propiedad es María Peiro. Punto. Esa es mi opinión como ciudadano. Y esto que está aquí, ni es un canal de televisión, ni es una plataforma de radio, ni nada. Esto simplemente aquí es un Facebook personal en el que muchísimos amigos vienen y comulgan y todos compartimos. Ah, espérale, espérale. Yo no estaba viendo CNN. Yo no estaba viendo Fox News. Esto no es un canal de televisión serio. Esto es... Ah, me engañó por completo. Me engañó por completo. Me engañó por completo. ¿Dónde dijiste eso? Por un momento pensé que era una cadena de televisión. Esto es él en un carro solo en un Facebook Live. Parece. ¡Guau! Me he quedado el play. No, está bien logrado, está bien logrado. Sí. Está muy bien logrado. Es gran producción. Yo quitaría la Mata de Mango. Si la próxima vez Alex estaciona en otro lugar donde la Mata de Mango... Fondo neutral. Un fondo poco más neutral. Sí. El Mata de Mango me está sacando de onda. Pero ocupate. Sí. Hacemos debate. Discutimos. Analizamos. Eh... Conversamos. Y vuelvo a repetirlo. No tengo seguidores. Cero seguidores. Todos somos amigos. No entiendo eso. Tiene como... Amigos. Son amigos. Pero explico. Me tienen como 30.000 seguidores. Amigos de todos. En la viña del señor hay de dos ojos. Son amigos de todos. Él los conoce personalmente. Claro que sí. Por supuesto. Amigos de todos. Simple y llanamente será muy amistoso. Es un amor. Tenemos las mismas ideas que tenemos el mismo interés de que Estados Unidos no caiga en las manos de los mismos que invadieron Cuba, que invadieron Venezuela, que han invadido América Latina, que son los socialistas, los comunistas... No, ya. Porque es que Estados Unidos... Está en riesgo. Exacto. Hay un riesgo real de que se convierta en Venezuela y Cuba, Estados Unidos. Espérame. No había pensado en eso. No había pensado en eso. No había pensado en eso. Eso es grave. Incasión, bolchevique... ¿Está al dólar de la esquina? Está al dólar de la esquina. ¿Está al dólar de la esquina? No sé. ¿Tú tienes algún tipo de armamento? Tengo... Pero es que eres un buen tipo. Veo la cocina. Sí, yo tengo que buscar algo de la cocina. No había pensado en esto. Estoy preocupado. Gracias a Alex que nos avisó. Gracias Alex, de verdad. Un momento... Tráeme a uno. Espérate, espérate. Espera. ¿Esto es serio? Ahora sí es serio, ¿eh? Ahora. A ver... Toma. Esto es lo que tengo. Esto es lo que hay. Esto es para cuando vengan los bolcheviques, porque yo quiero estar preparado. Ok. Gracias Alex. Nos avisó. Estamos juzlando a él. No juzlando. Estamos preparados contra la agresión bolchevique roja que se aproxima a las costas de este país. Él tiene razón. Él tiene razón. Ahora que tú lo dices. ¿Qué es lo que le prohíbe a Raúl invadir Estados Unidos realmente ahora? Yo creo que es cuestión de tiempo. Yo creo que es cuestión de tiempo. Yo creo que es cuestión de tiempo. Eso viene ahora. Voy a decir más. Voy a decir más. Ahora que él lo dice. Cepsec es un líder bolchevique. Cepsec es Lenin. Mira la cara. Tiene barba. Cepsec tiene que ser Lenin. Y es la reencarnación de Vladimir y Lich Lenin. Ahora es que me doy cuenta de todo eso. Todo va encajando. Las piezas van encajando. Este tipo de cara. Qué imbécil hemos sido. Afuera de liado. No estoy burlando. Tenemos que sacar a Cepsec de la televisión. Aguéntame la guadaña. Los demócratas y los izquierdistas. Punto. Eso es todo. Al que le guste bien. Y al que no, también. Tres tazas. Tres tazas. Tres tazas. El que no quiere guste la sopa. Tres tazas. Lo que él no dijo lo de la sopa. Comparte. 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 En ese botoncito que está ahí. Porque somos el antídoto al pleno. Como dice el cartelito. ¿Qué? Dale para atrás. Espera. Porque somos el antídoto al pleno. Como dice. ¿El antídoto qué? El antídoto. Alex, ¿nos aclaras eso luego? No, no. Yo lo voy a aclarar ahora mismo. En ese botoncito que está ahí. Porque somos el antídoto al pleno. Como dice. El antídoto obrero. ¿Qué dijo? No sé. No sé. Un cartelito ese que está ahí. 100% capitalistas. 100% de derecha. Y gracias amigos por estar ahí. Y que Dios me los bendiga. Y le dé un bendecido y próspero. Fin de semana. Que Dios me los vuelve. Gracias. Ahí está. Le dé un bendecido y próspero. Un bendecido y próspero. Fin de semana. Fin de semana. ¿Qué Dios? Ahí está. Vamos a terminar con esa imagen. Vamos a dejar a Alex por ahora. Pero te ha gustado. ¿Qué te pareció? Me parece sensacional. Estoy muy contento acá en personas así en Miami que se preocupen por la comunidad. Y que tengan la visión ¿no? De ver los peligros. Ah no en serio. ¿Cómo coño? ¿Cómo coño un personaje de este tipo? Tiene 40, 50 mil seguidores. Tan loco está el mundo. Tanto despistado hay por ahí. Tanto regalcitrante, loco, ignorante hay por ahí. Trump ganó las elecciones así que sí. Ah, la respuesta es sí. 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 Y cuidado Jolie, ¿cómo se llama? No me sorprendería. No me sorprendería. Bueno, nada. Eso es todo entonces. Vamos a mandar el último saludo a Alex y... Y nada. ¿Preparados estamos? Estamos preparados para la invasión. Estamos al borde del cañón ¿no? Al borde del cañón ¿no? Al borde del cañón, sí. Al pie del cañón. Al pie, da igual. Al pie del cañón. Vigilando las costas norteamericanas esperando la invasión roja. Yo estoy listo. ¿Tú estás listo? Super listo. Tomo. Gracias Alex. Y ahora es... Digo, eh... Parro de miles.